¡Bravo sí! ¡Bravo! ¡Uy! ¡Pa' que sepa! ¡Es mío! ¡Sí, sí! ¡Somos y somos! ¡Haníamos chichar esa! ¡Mueve la cintura! ¡Muévete! ¡Mueve la cintura, llego! Juega la bola, a mesa, ojo, 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 una mano a la cintura y otra en la cabeza, viejo, una mano a la cintura y otra en la cabeza, de mano, voy a sentir el cuarto de mano, siglo, 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 siglo. Ahora chechiamo a che il espectador da aveva ilperso che, vengo prego, vengo le pairo, vengo la cintura, vieni ilero. con la sabrosura con esta morena con la sabrosura cuando llegue a Cazolaco un espectáculo prendete con el pato con el cabello rosso con los chiales y a la derecha y baila y baila y baila que lindo y baila pero que lindo y baila 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 ¡sensuaje! ¡Ces übermoro! ¡Y baila! ¿Qué? ¿Cómo podemos hacer? ¡Vamos! 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 ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Vamos! 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 Ok, este es el momento de Salvatore. ¡A la derechaには el buen?" ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fue esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la derecha! ¡Á! ¡Vamos! ¡A la derecha! ¡Seinstruye un hop! ¡Suscríbete! ¡Apreciamos, apreciamos, apreciamos! ¡Apreciamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, grazie, è stato un piacere essere qui stamattina. E' veramente un fortissimo applauso.